En el video de hoy vamos a hablar de qué hay que hacer si la Junta Médica te da un porcentaje de incapacidad inferior al 66%. Esto se aplica tanto a trámites de retiro por invalidez como a pensiones por fallecimiento para hijo discapacitado. Así que si estás haciendo cualquiera de estos dos trámites, es muy importante que veas este video. Muy pero muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión en el canal. Mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y soy autora del libro Tu Mejor Jubilación, que es una guía práctica para cobrar la mejor jubilación posible. Bueno, como les adelanté, vamos a hablar de qué hay que hacer cuando te llega un dictamen de rechazo del retiro por invalidez o de la pensión por fallecimiento para hijo discapacitado. ¿Y por qué les voy a dar estos consejos? Porque son un montón de casos que me mandan, ya sea por mensajes o de personas que tenemos consultas, etc. en los que la persona recién toma conciencia de la dificultad de este trámite una vez que se lo rechazan y que ya no puede hacer nada porque aparte se vencieron los plazos. Bueno, primero, si a nosotros la comisión médica nos dictamina menos del 66% de incapacidad, tenemos un plazo de 5 días hábiles, 5 días nada más para apelar, ¿sí? Y esta apelación va a hacer que el expediente sea remitido a la comisión médica central. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente cree que este rechazo pueden apelarlo un mes después, 20 días después o 3 meses después o pueden solicitar una nueva junta médica de manera inmediata, ¿sí? Depende cómo sea el caso, ¿sí? Y si es un caso de pensión por fallecimiento, peor todavía, no es que podés, o sea, te lo rechazaron y al mes podés solicitar otra junta médica, ¿sí? Hay que seguir el procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, primero, si vos estás tramitando esto, tenés que estar muy consciente de a dónde te va a llegar la notificación. La notificación te la van a remitir por correo electrónico al mail que vos declares ante la comisión médica el día que te vas a hacer la primera audiencia, digamos, ¿sí? Ahí tenés que llenar un formulario. Entonces, primero, si vos no tenés mail o, no sé, no te llegan los mails o lo que sea, lo importante es poner un mail que se revise todos los días y que sea tuyo, personal o de alguien que te vaya a avisar. Porque también he visto casos de gente que puso el mail del hijo y nunca lo revisaron y tenían el dictamen denegado hacía un montón de tiempo, ¿sí? Bueno, o sea, el primer tema para saber es que la notificación te va a llegar a tu mail, ¿sí? Bueno, el segundo tema es, ¿cómo se interpone este recurso? El recurso se presenta por escrito y hay que presentarlo en la misma comisión médica que te lo rechazó, ¿sí? Y esa comisión médica después lo eleva a la comisión médica central. En el caso de que por algún motivo no puedas ir a la comisión médica a presentarlo, y esto es muy, muy importante, se puede enviar por carta certificada, ¿sí? Esto sirve, ya sea si no te lo quieren recibir o si por algún motivo estás muy lejos de la comisión médica o si la comisión médica está, no sé, cerrada por casos de COVID o por lo que sea, Se puede enviar por carta certificada, yo tuve casos que los hice así y la comisión médica los recibió y los elevó a la comisión médica central, ¿sí? O sea que es totalmente válido presentarlo por este medio. Por otra parte, yo siempre les recomiendo que estos trámites los inicien con un abogado, ¿sí? Y esto no es que lo hago para generarle más trabajo a los abogados, sino que veo muchos, pero muchos casos de gente que se manda sola y después lamentan haberlo iniciado sin asesoramiento legal porque terminan sin poder cobrar el beneficio, ¿sí? Y aparte, como el plazo para apelar es de cinco días, puede pasar que no consigas un abogado en esos cinco días, ¿sí? O sea, puede ser que no consigas a uno que se dedica a esto o que no te lo pueda hacer tan rápido el recurso de apelación porque no conoce ni siquiera qué pruebas están en el expediente, ¿sí? Entonces, otro consejo, si vos estás por iniciar esto, contrata a un abogado para hacerlo, ¿sí? Porque hay un montón de casos de gente que se lo rechazan y que después ya, cuando se enteran de todo esto, es demasiado tarde. Y por último, otra de las cuestiones que a veces me han preguntado es si hay que fundar el recurso de apelación o si solamente alcanza a hacer un escrito de apelo, nada más. Bueno, sí, en el procedimiento administrativo no es obligatorio que nosotros presentemos los fundamentos, pero la realidad es que si nosotros presentamos una apelación sin ningún fundamento, la van a rechazar automáticamente, ¿sí? Incluso la Comisión Médica Central muchas veces recursos que están muy bien fundamentados también los rechaza. Entonces, si nosotros no fundamentamos nada, vamos a tener menos posibilidades, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el abogado que intervenga en el caso intervenga desde el principio y que ya tenga la estrategia armada, ¿sí? Es decir, que ya sepa qué es lo que ustedes están tratando de acreditar y no contratar a alguien con un plazo solo de 5 días en el cual quizás no tiene el tiempo suficiente para armar el recurso, ¿sí? Bueno, espero que este video les haya resultado de utilidad. Si les gustó, les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.